El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Mauricio, ¿cómo andas? Buen día. Muy bien, buenos días. Buenos días a la audiencia también, como siempre. ¿Dónde anduvo? Yo hice una presentación que va a haber varios temas que hoy vamos a abordar en la jornada de hoy. ¿Dónde anduvo? Qué jornada de calor que vivimos el domingo. Ya, la vi en las redes sociales, 30 y pico grados. Estuvimos en la zona de Melilla, en la recolección de arándanos en la Macarena. Una actividad espectacular. Se hace durante todo el día, pero bueno, nosotros justo llegamos al mediodía. Y se hacía sentir el calor, pero vale la pena. ¿No hizo unos juguitos de arándanos? Los tengo guardados en la heladera porque no sé qué hacer con ellos. Sí, pero lo hubiésemos compartido al aire. No, no, vamos a preparar alguna receta porque ya estuvimos buscando. Es bárbaro, tiene muy buenas vitaminas. Muy buenas propiedades tiene. Así que se cosecha acá cerquita. Se cosecha acá cerquita, en la zona de Melilla, en la Macarena, a 30 minutos del centro de Montevideo. Es una de las actividades que hoy tenemos. Hoy sábado y mañana domingo pueden ir a hacerla porque después ya se termina la cosecha. ¿A qué hora? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo crees que se puede ir? Hay que agendarse, principalmente por el tema de los aforos. Están trabajando muy bien con muchísima gente, muchas excursiones. Entonces, bueno, lo recomendado es llamar, agendarse, reservar y poder ir a disfrutar de esta actividad. Lo recomendable, si hace calor, es ir a la tardecita. Hago un adelanto de lo que vi el sábado pasado. Bueno, ahí estuvimos, en la recolección de arándanos, en la Macarena, al final del humedal, en la zona de Melilla. Y además estuvimos en la primera edición de la Wine Day. No me digas, estuve degustando vinos. No, no estuve porque estaba manejando. Ahí por Montevideo. Conductor responsable. Me vine con las ganas porque habían 10 bodegas espectaculares. En la Elías Regules. En la Elías Regules, con Silvina Rosa, Paola y Martín, que fueron los organizadores. Una muestra artística, muestra artesanal de muchos productos en un evento realmente de muy buen nivel. Así que, variada la jornada del informe de hoy. Hoy, variado, para que lo disfruten. Presenta este espacio, Taller Cantonet. Un placer que vengan. Un placer contarles que en nuestras actividades, que seguimos trabajando post-pandemia. Y bueno, la BDT este año ha sido la autocosecha de arándanos. Ya pasamos el pico, así que quien quiera venir va a tener que reservar. Antes de venir, por favor, cupos, porque ya nos va quedando poca producción. ¿Cuándo termina la cosecha? Y ahora, en los últimos días de diciembre, perdón, de noviembre ya termina. Primero el día de diciembre ya difícilmente, o queda muy poco, porque es una fruta que, por un lado, es muy buena, desde el punto de vista, digamos, farmacéutico, o tiene muchas propiedades, tiene mucha vitamina E. Pero no florece toda junta, no madura toda junta. Y por lo tanto, hay que irla recogiendo de a una. Y cuando tú terminaste de recorrer el monte, ya tienes que empezar de vuelta, porque ya maduró. Eso ya lo pasamos, ahora va quedando el resto. El que lo quieran bebés, como le decíamos a los chicos, no los toquen, están verdes, van a madurar. Y por eso, esa fruta es tan costosa su recolección, se recoge de a una. Ahora sacamos poco. Lo ideal, hoy, después, van a venir niños a hacer la recolección de arándanos. Entonces, lo que se recomiendan, cuando venimos los más grandes, es sacar los que están más altos, para que ellos puedan sacar los de más abajo. La verdad, un sol que pega fuerte a esta hora del mediodía, pero esta es una actividad que se hace durante todo el día, y como bien lo decía Graciela, se va a hacer a la tardecita también. Así que ustedes tienen hoy y mañana domingo, para venir a hacer la cosecha de arándanos, aquí en la Macarena. ¿En qué consiste la actividad? ¿Se sale desde el lugar donde están los ojos? Se sale del lugar, pero nosotros, si bien a nivel internacional somos muy poquita cosa, a nivel de Uruguay menos, yo siempre digo que para la Macarena tener 40 hectáreas productivas y 40 hectáreas de humedad es mucho. Claro. Está a dos kilómetros y medio. Entonces, hacemos un paseo en nuestra limusín, o sea, en nuestra zorra, con aire acondicionado. Perfecto. Natural. Totalmente natural, a ocho kilómetros por hora, siempre y cuando el viento venga de espalda, si viene de frente vamos a cinco. Es la mejor manera de disfrutar el paisaje. Exacto. Y vamos recorriendo toda la parte productiva, vamos viendo las reservas de agua, vamos viendo las distintas formas de cosecha, vamos viendo por qué no tanto el arándano y por qué lo poco que queda se está valorizando. Es una fruta muy costosa para su recolección y para su mantenimiento. Y fíjate tú, como un cosechador experto, te recogen un 10, 25 kilos de arándanos. Entonces, imagínate que, además, me encanta, porque todos se bajan de hecho a cosecharse, pero las montañas de los kilos de arándanos, a los 225, 300 gramos, o sea, 15, 20 minutos de 40 grados de sol en la cabeza, ya está. ¿Cómo no? Bueno, recomendable para la actividad protector solar, venir con todos los cuidados y disfrutarlo. Sí, y pantalón largo. Exacto, pantalón largo. Yo fallé, vine de Bermuda. Sí, no importa, porque hoy está bien, pero hay otros días que está un poquito picante y el pasto te puede cortar, te puede lastimar, hay piles muy sensibles, muy delicadas, por lo tanto, además no te olvides que se pueden encontrar con un lagartobero mientras se están cosechando. No les va a hacer nada, porque ustedes van a salir corriendo. El pobre lagarto no va a hacer nada. Perfecto. Graciela, después, en lo que tiene que ver en lo que se viene en una temporada de verano, con un poco más de apertura en lo turístico, ¿cómo se están preparando? ¿Y va a haber algo especial para ofrecerle al turista? Sí, vamos a dar más hincapié a la parte de astroturismo, entonces nos vamos a reunir al atardecer, o autocosechan al atardecer, o salen en paseo en lancha al atardecer, una cena temprana, y se finaliza con el postre, que es toda la observación guiada del cielo de la Macarena. Esos son los planes para el verano. En Uruguay se plantan alrededor de 500 hectáreas de arándanos, distribuidas en 80 productores. Las principales están en el litoral norte y aquí en el sur de nuestro país. Un consejo, cuando los saquen, no los coman inmediatamente, porque no es bueno, pero sí, el arándano es un producto que tiene muy buenas propiedades. Seguimos compartiendo más turismo nacional aquí en Agroinforme, y nos vamos desde la Macarena, donde compartimos lo que fue la cosecha de arándanos, hasta la sociedad criolla Dr. Elías Regules. Allí se llevó a cabo la primera edición de la Uruguay Day, un evento donde participaron más de 10 bodegas de nuestro país, entre otros expositores. Wine Day es un formato internacional que se aplica en zonas vitivinícolas del mundo y nosotros lo aplicamos acá en Uruguay, por eso le pusimos Uruguay Day. La idea de esto es descontracturar los tradicionales salones del vino, llevar a la gente que encuentre el vino, que encuentre a los productores y que además se vincule con la localidad. Entonces tenemos un montón de emprendedores que nos están acompañando, artistas plásticos, música en vivo, autos clásicos, una plaza gastronómica súper completa, y de eso se trata el Uruguay Day, de generar sinergias, de que la gente tenga la oportunidad ahora en este momento de reactivación, de reactivación económica, de reactivación con esto de la pandemia, pueda disfrutar al aire libre, en familia, de buenos vinos, de buena gastronomía, esa es la idea. Somos tres amigos, Paola Camarote, Martín Terradas y yo, Silvina, que estamos en esto, que lo soñamos, lo soñamos, lo pensamos, lo pensamos, y acá estamos viviéndolo. ¿Ya se está pensando en un próximo evento, en una próxima edición? Lo lindo de esto, y te hablo y me erizo, es que la gente me está diciendo esto no dejen de hacerlo, por favor. Así que bueno, vamos a tomar un poquito de aire, respirar y pensar en el próximo, sin dudas. Paola, ¿cómo fue la convocatoria de las bodegas principalmente, que son las que hacen este evento? Las que hacen este evento. Bueno, fue un trabajo de hormiga, pero la verdad que eternamente agradecidas a todas ellas que realmente se coparon con este proyecto, que como lo dijo Silvi, es la primera vez que se hace acá en el Uruguay, pero bueno, muy agradecidos por todo el apoyo de todas ellas. Pizorno, Braco Bosca, Finca Giacobbe, El Legado, Irurtia, Las Brisas, Don Pascual, Atlántica Gourmet, y creo que no sé si no me estoy olvidando de alguna. ¿También hubo gastronomía y espectáculos musicales? Sí, por supuesto, hay un escenario, que hay varios grupos musicales, entre ellos el grupo Voices Acapella, Chelo y Guzmán, que vienen desde Colonia, y bueno, y ahora después va a cantar Alberto, que canta a Sabina, y lo canta muy bien. Y después sí, por supuesto, todo un área gastronómica, que está muy bien. Gracias Paola, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bernardo, ¿cuál es la importancia para la bodega El Legado estar participando de la Uruguay Day? Bueno, hola, buenas tardes a todos. La verdad que increíble, pensamos, sabíamos la expectativa que había, pero fue ampliamente superada, ¿no? La verdad que la organización, aparte de todas las inclemencias del tiempo que se pudieron superar, fue un éxito total. Es muy importante, porque vemos que hay públicos de todos lados, ¿no? Y la llegada que tienen las redes también. ¿Cuál ha sido la sensación para ustedes hasta el momento? Bueno, la verdad que colmó las expectativas ampliamente, vemos que la organización es perfecta, los horarios se cumplieron, recién venimos de una cata donde teníamos un horario pautado, todo salió perfecto, y la gente está poniendo todas las ganas, que eso es lo importante, ¿no? ¿De qué se trató la charla que hubo? Bueno, básicamente había gente que conocía el vino, algunos que no, justamente era informar un poco de qué se trata el legado, contar un poquito, una breve historia de nuestro proyecto, y después saber sobre los vinos, un poco el proceso, cómo se fabrican, cómo se elaboran, y básicamente vivir experiencias con la gente. Bueno, lo importante es que, aparte de que la gente probó los vinos, disfrutó, y aparte de la charla técnica, también es arrimar a la gente que no tenga miedo a tomar vinos, y que venga a compartir con nosotros experiencias, disfrutar, que de eso se trata, ¿no? Disfrutar la bebida. Muchas gracias, muchas gracias, Bernardo. Por favor, gracias a ti. ¿Y se repite esta actividad ahí en el Día Regula, que eso va a ser anual? ¿Qué es lo que tienen pensado? La idea es hacerla anual, quedaron muy buenas repercusiones del evento, entonces, bueno, la idea es que se siga haciendo, porque es bueno, la verdad que es muy lindo. Bueno, siga haciendo la invitación, o reitere la invitación, para esta tardecita a la Macarena. Sí, a la tardecita, hoy sábado, y mañana domingo, vayan a la Macarena, pueden ir a pasar el día. Sin duda. Disfrutan de todo lo que hay para hacer en el establecimiento, y a la tardecita, la recolección de arándanos. Bien, gracias, como siempre. Gracias a usted, gracias a la audiencia por estar. ¿Un adelanto para el sábado que viene? Algo de nuestro interior vamos a tener. Bien, no quiero adelantar. No me quiero adelantar. Gracias por todo, gracias por estar ahí, está el teléfono en pantalla, permanentemente, para que ustedes se puedan agendar y seguir indudablemente los informes, y ahí, usted tiene mucho movimiento en las redes sociales también, ¿no? Mucho, sí, en nuestra cuenta de Facebook, Instagram, Mauricio Larrey, cualquiera de las dos, pueden seguir, y en el canal de YouTube también, tanto de Agroinforme, como en el personal. Señores, que pasen bien, gracias Mauricio. Gracias Flavio. Buena jornada para todos, buen fin de semana. Lloe, le, feliz, la, ¿re? Sin es,